Nosotros cumplimos con la constitución de la A a la Z, de P a PA, todos los días del año. Nosotros cumplimos con la constitución de la A a la Z, de P a PA, todos los días del año. Bienvenida a España, al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto amigos, es que nuestro país ha dejado que un tipo que ha hecho de la mentira su forma de hacer política, pues que mantenga los mandos de esta gran nación que se llama España. Un tipo que fue capaz de falsificar su tesis doctoral, y encima no es que la falsificara, es que se la hizo un negro. Un tipo que no ha dicho una verdad, aunque se equivoque. Y que ahora se presenta ante los españoles con el dilema de llegar a ese acuerdo con Puigdemont. Ojo, el acuerdo ya está, lo ha dicho Junqueras. Amnistía. Pero Sánchez dice que todavía eso no se ha acordado. Pero es evidente, los nacionalistas no mienten, y tanto Puigdemont como Junqueras le han dicho que amnistía sí, o amnistía también. Pero esto es la situación que ya está viviendo el país. Es una nueva mentira. Y esta nueva mentira de Sánchez, amigos, y no quiere confirmar que la amnistía ya está pactada. De hecho, si escuchan a Yolanda Díaz, habla de la amnistía y monta ahí un toto, un revoluto. La amnistía está muy clara jurídicamente. La amnistía está muy clara en lo que es. Es decir, que donde digo Diego directamente, donde hubo un delito, pues ese delito por el sistema no estaría legitimado, directamente dejaría de existir. Eso es lo que es la amnistía. Pero Sánchez, amigos, le están corriendo vientos de que no tienen todas consigo. Y luego lo vamos a ver, porque lo que estamos viendo es que desde Zarzuela, desde los asesores de Zarzuela le están diciendo a su majestad, que directamente, amigos, que directamente no le dé la posibilidad a Sánchez de ser presidente del gobierno. Y ante esto Sánchez intenta de nuevo mentir a la población. Decir que si no ha pactado la amnistía, que si la ha pactado o la ha dejado de pactar. ¿Por qué? Porque se imaginan que hay nuevas elecciones y Sánchez ha aprobado ya la ley de amnistía. ¿Cómo podrá presentarse Sánchez ante la opinión pública? Aunque es cierto que ya ha hecho una y mil, pero esta ya sería la definitiva. Por eso, en esa cuestión de la mentira, que ya está harto el pueblo español, hemos visto, por ejemplo, hoy como al infame Marlaska, pues le han silbado al mando de poder en un acto de la policía. Vamos a verlo. Tiene la palabra el ministro del Interior, don Fernando Grande Marlaska Gómez. Buenos días a todas y a todos. Secretario de Estado de Seguridad, delegada del gobierno en Castilla y León, alcalde de Salamanca, director general de la policía, director adjunto operativo, jefe superior de policía de Castilla y León, autoridades judiciales, civiles, militares, policías nacionales, salmantinas, salmantinos. Quiero en primer... Pues ahí lo tenemos, amigos, los sirvidos. Y es que es verdad, es que estos señores todavía no se saben cómo han sacado tantos millones de votos, porque donde van son silbados, son abucheados. La calle no los quiere, porque ya saben, por lo menos la mitad de los españoles, quién son estos tiparracos. Pero la rebelión que vemos cuando va un acto Sánchez que le sirva, cuando va un acto Marlaska que le sirva, ojo que en un acto de la policía es muy complicado que le sirven, porque dase cuenta que la policía de alguna forma tiene que mantener, digamos, esa obediencia debida. Pues ahí también les sirva, seguramente que sean los familiares de los policías. Pero lo que estábamos diciendo, la rebelión va más allá, porque hoy se presentaba el libro de Alfonso Guerra. En ese libro que se ha presentado en el Ateneo ha sido un auténtico aquelarre de socialistas contra Pedro Sánchez. Una auténtica rebelión dentro del Partido Socialista, donde le han dicho de todo a Pedro Sánchez ante la situación que se está viviendo. Cosas que decía, por ejemplo, Page, que está en contra de esta amnistía, y ojo, que está a favor, que está a favor de que haya nuevas elecciones. Escúchenlo. Confío, confío, confío todavía en que no haya la ley de amnistía que se predica. Al menos la que dicen los independientes. ¿Y cómo ves este Partido Socialista actual? Yo lo veo muy bien. Si hubiera nuevas elecciones, segundas, subiríamos. Pues ahí lo tenemos. Ojo que Page sí es tan activo. Y es uno de los varones que tiene, digamos, la comunidad autónoma más importante del Partido Socialista. Por lo tanto, los aires de posibles elecciones, el horizonte de posibles elecciones empieza a temorizar la moncloa. Pero en este acto, amigos, pues está también, lógicamente, Alfonso Guerra, que es el autor del libro. Y ahí ha dicho cosas como las siguientes. Escúchenlas. Socialista es lo que siempre he pensado. Y lo que digo yo equivale para tantos que hay aquí con los que me he encontrado durante años y años trabajando por lo mismo. Por el partido, por el socialismo. Obrero. A mí me gusta trabajar. Me gusta la gente que trabaja. Los obreros intelectuales y manuales. Y español. Amo España. Y lo aprendí de los socialistas. De los socialistas muchos años antes de que yo pudiera tener sentido común, si es que lo tengo. Y lo aprendí de ellos. Por tanto, habrán oído quizás en estos días que se dicen expresiones contra los que ponen en causa algún proyecto concreto. Yo creo que una persona, si es de izquierda, tiene, no el derecho, tiene la obligación de no callarse si ve injusticias, si ve arbitrariedades, si ve errores, pero los vea en la zona conservadora o en la zona progresista. No puede callar. Tiene que decirlo. Pues hombre, yo creo que más claro el agua. O sea, si una persona sea de izquierda, derecha, de centro, ve errores. Errores no. Ve infracciones de la constitución. Ve golpes de Estado como el que quiere dar Pedro Sánchez al sistema del 78. Lógicamente tiene que decirlo. Ahí se han dicho cosas muy importantes. Primero, algo muy bonito que ha dicho Alfonso Guerra, que quiere a España. Entonces, lógicamente, estos socialistas quieren a España y no quieren la destrucción de España. Ahí también ha estado Felipe González, amigos. Y Felipe González le ha dado un auténtico repaso a Pedro Sánchez. Porque tanto Guerra como Felipe González le han llamado a desidente a Pedro Sánchez. Incluso Guerra ha llegado a decir que, hombre, uno es socialista. Pero, lógicamente, no puede decir a todo que sí a un tipo que directamente está llevando al Partido Socialista al abismo de la locura. Le está llevando al mismo abismo que le llevó Largo Caballero en el año 36. En todo esto, Felipe González ha dicho cosas como lo siguiente. Bueno, me dicen que no tienen el vídeo de Felipe, amigos. Pero, bueno, luego lo pondremos para que ustedes lo puedan ver directamente. Decirles que hoy, como siempre, tenemos un auténtico programón. Y en este programón vamos a estar con los mejores. Con nosotros va a estar José Antonio Vera. En el programa de hoy también estará, como no, Roberto Rocafort junto a Fran Simón. David Gómez y nuestro querido Fernando Sancho, que nos va a analizar todo lo que está pasando con Armergol. Atención, Armergol y sus chanchullos, amigos. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, en la TTT de Galicia, de Aragón, de Guadalajara, de Valencia, de Murcia. En la TTT, como no, también de Sevilla, Islas Canarias. Y, como lo pueden ver, a través de la aplicación, en el teléfono móvil, en la tablet. Y en los televisores inteligentes, como siempre hemos dicho, se pueden bajar la aplicación. Pero si usted no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fai TV Stick que sea compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Y recordarles que nos pueden mandar su WhatsApp al teléfono que viene en pantalla. Al 66, a ver si nos pone el teléfono en pantalla. Al 669-7286-73. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque, lógicamente, lo hemos dicho. El fantasma de unas nuevas elecciones asoma por el horizonte de Moncloa. Se lo vamos a repetir. El fantasma de unas nuevas elecciones empieza a asomar el horizonte de Moncloa. Y le vamos a explicar por qué. Lo cierto es que todo depende de lo que haga su majestad del rey. Su majestad del rey, lo que tiene claro es que le ha dado la embestidura a Fejó. Fejó, no sabemos si Fejó va a ser presidente. A lo mejor hay un milagro y es presidente. Pero si no es presidente Fejó, solo le queda una opción. Decirle a Sánchez que no va a ser presidente del Estado. El señor Felipe VI, su majestad, y sus consejeros están hablando. Ya lo dijimos hace tiempo, tanto con gente del mundo de Aznar, cercanos a Aznar, como gente de Felipe González. Y todos le están diciendo lo mismo. Cumpla la ley. Usted tiene derecho de a este señor no nombrarle candidato para el Congreso, para que el Congreso lo apruebe. No tiene más opciones y tiene que utilizar todos los recursos que le dé la Constitución precisamente para evitar que esto suceda. Lógicamente, su majestad, amigos, lo tiene que tener claro. Sus asesores ya le han dicho que no. Directamente que no. Que no le nombre candidato. No sabemos lo que va a pasar. Ayer vimos un programa donde muchos colaboradores desconfiaban de lo que pudiera hacer su majestad el rey. También tenemos la opinión de mucha gente en la que dice que su majestad el rey está obligado a que Sánchez. No, no. Si usted es él en la Constitución, su majestad no está obligado a nombrar a Sánchez. En absoluto. Directamente es una prerrogativa real. Es uno de los pocos poderes que le dan. Llama a consultas a los diferentes grupos y, lógicamente, sobre eso puede elegir a uno o puede elegir a otro. Como que puede elegir a alguien que ni siquiera vaya a esas consultas. Puede elegir, por ejemplo, a Felipe González y que intente formar gobierno. Si hace esa jugada, lógicamente, llevará a nuevas elecciones esta situación. Pero la situación, amigos, aunque sean nuevas elecciones, al parecer las encuestas ni siquiera le darán la mayoría al PP y a Vox. Y cómo le va a dar la mayoría, después de lo que vimos ayer con Semper. Espectáculo dantesco donde los haya, amigos. No se puede ser más tonto. O sea, si hace un concurso de tontos, lo gana, pero por goleada. El día donde Sánchez está dando el golpe de Estado y uno de esos golpes de Estado se basa en la destrucción de la lengua común. Llega este personaje y va y empieza lo que decía que hablar en diferentes lenguas era un canelo y hace el canelo directamente. En el Partido Popular están que trinan. Porque, claro, ¿cómo nos vamos a enfrentar al caníbal de la Montcloa con tipos como este? Que parece que los han sacado de un concurso. Parecen de inserción social. De esos diputados de inserción social, por favor. Que quiten al Semper este ya del medio y que deje hacer el ridículo. Un ridículo muy grande. Y además, si tanto luego se quejase en perder de Vox, pues ayer le hizo una campaña excepcional a Vox. Porque hizo el ridículo. Dejó al Partido Popular tirado por los suelos y luego Vox hizo algo que tenía que haber hecho también el Partido Popular, que es irse de allí. Para defender la dignidad de la nación. La dignidad de la lengua común de todos los españoles. Y por eso hay que felicitarle. Pero mientras tanto, amigos, estábamos hablándoles de que Sánchez, pues a lo mejor Felipe VI, no le nombra para ser presidente. Ojo, que Sánchez tiene una baza. Que es amenazarle con esa tercera república, con esa tercera república donde él sería presidente y jefe del Estado. Y ahí sería un ten con ten con su majestad y al rey. Veremos lo que pasa. Porque esto todavía no está dicho la última palabra. De momento, amigos, ¿quién gana? Los golpistas, los traidores, los separatistas. Los que ya han llegado, según Junqueras, a un acuerdo. A un acuerdo que incluye la amnistía y ahora quieren también la autodeterminación. Es lo último que falta con negociar por Sánchez. Es lo último. Por otro lado, tenemos los partidos de derechas que, bueno, pues podrían, a favor tenemos, por ejemplo, Vox estuvo muy bien ayer. El Partido Popular tiene que recuperarse y ponerse a liderar esta gran rebelión que hemos hablado. Por otro lado, los medios de comunicación, pues tampoco vemos que estén dando una alerta general del golpe de Estado que está pasando. Y, por último, lo que sí está claro es que sólo nos quedaría, si Feijó falla, sólo nos quedaría su majestad el rey o que hubiera cinco patriotas dentro del PSOE que le dijeran no a Sánchez. En esta situación estamos viviendo. ¿Qué pasará, amigos? Pues pronto, pronto, lo sabemos y esperemos que lo que sepamos sea algo bueno para España. Y recuerden que no desengañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles a todos ustedes. Y vamos a empezar por Junqueras, que directamente le encarece la investidura a Day Sánchez e incluye la autodeterminación. Pero es que, además, Junqueras, amigos, desvela que el PSOE lleva más de un mes ocultando el pacto de la amnistía. Increíble, ¿no? Pues esto se pone cada vez más caliente porque, claro, lo que no puede quedarse es que Rara es Republicana más atrás de Junts. Y ya se han puesto, han visto que Sánchez es capaz de vender hasta su madre, pues han dicho que hay que pedir hasta lo que no está escrito. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Hemos visto cómo Junqueras ya dijo ayer que claramente la amnistía ya está pactada con lo de la mesa del Congreso. Pero es que ahora es que Rara Republicana quiere ir más allá. No solo quieren ya la amnistía, sino también la autodeterminación y, además, el derecho a decidir. ¿Qué quiere decir? La declaración unilateral de independencia. Sí, bueno, ya sabe usted que aquí está en una competencia abierta y total Puigdemont con Junqueras, ¿no? A ver quién es, en este caso, quién puede demostrar a su electorado que le ha sacado más a Pedro Sánchez. Y, por tanto, pues digamos que Junqueras, que quedó un poco mal cuando Puigdemont en Bruselas dijo todo lo que le exigía a Pedro Sánchez, de que si no lo hacía pues no tenía nada que hacer y tal, pues Junqueras ahora viene a decir que, cuidado, que nosotros ya lo hemos pedido y lo hemos conseguido. Están, digamos, en esa rencilla, en esa competencia entre dos líderes independentistas que se ha llevado fatal desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora, ante la necesidad, pues están tratando de aparecer como unidos y de aparentar que ellos, cada uno de ellos, es el que consigue más con relación a qué es lo que le podemos sacar a Pedro Sánchez, ¿no? Y, en ese sentido, pues Junqueras ha sido bastante claro. Y esto viene a coincidir con informaciones que ya estaban saliendo, en el sentido de que, bueno, efectivamente, el pacto no, digamos, al detalle, ¿no? En la redacción, ¿no? En todas las palabras que se van a usar, pero sí el contenido del acuerdo entre Sánchez y los independentistas, pues estaba cerrado, ¿no? Y esto, a través de gestiones que han hecho, pues personas como, por ejemplo, Zapatero y allegados, que han tenido esas reuniones con Zapatero y sus entornos, pues digamos que lo tenían resuelto ya desde agosto, como ha dicho Junqueras, ¿no? Y, bueno, ahora simplemente lo tienen que escenificar. Y no sé si esperar por aquello de guardar las formas, como ha dicho hoy en Nueva York el presidente del gobierno, el señor Sánchez, ha dicho que, bueno, él tiene que esperar a que el rey le nombre. Vamos a ver precisamente el vídeo de Sánchez, pues más o menos que no aclara claramente que ha habido amnistía y más o menos diciendo que hay que guardar las formas. Vamos a verlo. La última de las cuestiones, ¿no? Sobre lo que ha comentado el líder de Esquerra Republicana, a ver, ustedes me conocen, las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes. Y, por tanto, hoy estamos en el momento de que el señor Feijóo, pues presente su investidura, que plantea a la sociedad española cuál es su propuesta para España durante los próximos cuatro años. La verdad es que después de semanas largas estoy esperando conocerla. Creo que es importante que cumpla con su deber, con su tarea, y que explique a los españoles y españolas cuál es su propuesta de gobierno para los próximos cuatro años. Luego, pues si fracasa, como parece que hasta incluso ellos mismos, el propio candidato, da por fracasada su investidura, espero que el jefe del Estado haga otra ronda y yo pueda ser designado candidato. Y ahí hablaré con total franqueza, con total transparencia sobre cuáles van a ser las líneas maestras de una hipotética administración liderada por el Partido Socialista. Pero ya les adelanto que será coherente con lo que hemos hecho. Pues ahí lo tenemos, señor Vera. Con toda la transparencia que le caracteriza al señor Sánchez, hablará de si va a haber amnistía, si no va a haber amnistía, pero que él va a guardar las formas. Cuando el otro día en un mitin decía que era una pérdida de tiempo que fijó se presentara al presidente de gobierno. Sería la misma pérdida de tiempo que cuando se presentó él con Rajoy, ¿no? ¿No? ¿No se está oyendo? Bueno, ahora. A ver, ahora, ahora, ahora. Sí, efectivamente, ¿no? Y entonces sacó 130 votos en total y bueno, a él eso le pareció normal y democrático, ¿no? Ahora que se presente, Feijó, que es la persona que ha ganado las elecciones, ha sido el partido más votado. Es que él no ha ganado las elecciones, él no es el partido más votado. Lo normal en unas circunstancias son las actuales cuando resulta que tienes que vender, tienes que vender tu alma, ¿no? Para poder seguir instalado en la Moncloa. Lo normal es que él hubiera renunciado porque habría que haber renunciado a los votos de Junts. Habría que haber dicho, bueno, pues con estas personas que están planteando, están haciendo estos planteamientos que son absolutamente inadmisibles. La verdad es que no podemos negociar nada. Y responder que en este caso, Feijó, pues lo hizo bien. Al día siguiente, Feijó dijo, nosotros con este señor no tenemos que negociar nada y, por tanto, pues no salimos de la negociación en la que no iban a entrar de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, él dice eso de, como usted ha comentado, transparencia y tal, pues imagínese cómo nos vamos a fiar de Pedro Sánchez cuando efectivamente se está cambiando de opinión cada día y cuando transparencia en sus acuerdos no hay ninguno. Nos va a decir una cosa y luego habrá otras, evidentemente. Pero sí que es verdad que parece que el acuerdo lo tienen bastante cerrado, aunque ojo, don Jesús, ojo al PNV. Yo vi ayer el PNV que estaba un poco molesto. El PNV no lo tiene claro en su territorio. ¿Por qué? Pues porque está viendo que las encuestas le están dando en contra. Esto no quiere decir que vaya a apoyar a Feijó. No le va a apoyar a Feijó. Ahora, el voto favorable del PNV a Sánchez, ese todavía no está decidido. Y el PNV se lo quiere cobrar. Y suponemos que Sánchez, que está dispuesto a dar todo, lo va a dar todo y que, por tanto, no tendrá ningún problema. Pero el PNV ayer estaba muy molesto con las declaraciones del ministro de Exteriores cuando dijo, el señor Álvarez, cuando dijo que, bueno, pues en Europa primero que sea el catalán y luego los demás. Y el PNV a esto le sentó a cuerno quemado porque, no por el fondo de la cuestión, que eso casi es lo menos importante, sino por el protagonismo. Porque ellos ven que el señor Sánchez le está dando un protagonismo brutal a Puigdemont y al nacionalismo, al independentismo catalán. Y ellos se están quedando fuera de juego. Además, con unas encuestas que le están dando un resultado malo. ¿Por qué? Pues porque su electorado es de derechas. Por mucho que ellos quieran aparentar que son progresistas y que son, no sé, lo que quieren aparentar. Pero su electorado es de derechas y cuando ven que el PNV está apoyando a Sánchez y que le ha mantenido y que le ha dado aliento durante todo este tiempo, pues ahí va a haber gente que no le vote o que diga, pues nosotros con este PNV no vamos a ningún sitio. De manera que sí, yo creo que lo fundamental podría estar hecho, pero todos los flecos no. Y también está el caso que ya usted ha comentado en otros programas y que hemos comentado todos, el caso de los Podemitas, que bueno, estos también quieren cobrárselo. Estos tampoco lo van a poner fácil. Pues don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Recibo un gran abrazo. Muchas gracias a usted, don Jesús, y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro invitado. Con nosotros está don Fran Simón. Buenas noches, don Fran. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Un placer estar aquí. Un placer tenerle. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí por los platos. Sí, sí, sí. Por temas laborales, cada uno, pues hombre, no somos que vivimos de la subvención. Hay que trabajar, hay que trabajar. Le voy a decir una pregunta. Si yo le digo a usted que empiezan a correr aires o en el horizonte de una posible repetición electoral y que eso Sánchez está llegando porque ve que algo que tenía muy bien atado poco a poco con diferentes reivindicaciones se está desajustando, ¿usted qué me diría? Pues yo diría que estoy por esa vía actualmente. Cierto es que todos pensamos que tiene todo muy atado y muy pactado, pero claro, la gravedad de los pactos es tan grande que yo creo que la presión que tiene este hombre ahora mismo es salvaje por su propio partido. Ya vemos lo que pasa con todos los líderes históricos del PSOE, pero es que cosas que son injustificables, Jesús Ángeles. Es que no se puede ser presidente a base de vivir chantajeado por minorías, porque es que es absurdo, nunca vas a poder cumplir con todas. Entonces, solo te espera al final, él se sentará con su equipo, con ese equipo de cientos de miles de personas que tiene contratados y alguien seguro que le va a decir, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a aguantar nosotros cuatro años así? Pero le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted cree que Sánchez no va a ser presidente porque al final no alcance esa mayoría después de que el rey le nombre al Congreso o porque directamente el rey no le va a nombrar? Yo creo que porque no va a alcanzar la mayoría. O sea, ¿usted cree que el rey sí le va a nombrar? El rey sí le va a nombrar porque, bueno, es el juego democrático. Una vez que el Partido Popular, con Feijóo al frente, no logre sus objetivos, habrá otra ronda y en esa ronda aquí su sanchidad dirá que él sí puede conseguirlo y, bueno, pues el rey se debe a eso. O sea, el rey al final tiene que acatar y, bueno, pues le preguntará que cómo, le mentirá, le dirá que tiene los pactos hechos, en fin, cualquier cosa que este hombre ha hecho y nos demuestra día a día y luego no podrá conseguirlo. Bueno, pues le voy a hacer la repregunta. Si el rey, lógicamente, le dice al rey, al señor Sánchez que fome gobierno, sabe usted que uno de los pactos que ya está cerrado es la amnistía. Entonces, antes de que se llegue a ese proceso, Sánchez tiene que hacer una ley de amnistía. Si en esta ley de amnistía dice claramente la Constitución que el rey no podrá firmar indultos generales. Si el rey firma esa ley de amnistía, ¿estaría violando la Constitución y su juramento de la defensa de la Constitución? Seguramente. O sea, sí. Lo que sucede es que van a intentar darnos la vuelta a todos. Por eso creo que al final se impondrá la sensatez. O sea, tú no puedes ir contra un Estado. Por mucho que Sánchez quiera, se va a dar cuenta de que el Estado es más potente que Sánchez. Por mucho que quiera él, que quiera Podemos, que quiera, en fin, la señoritanga esta que se llama vicepresidenta y por mucho que quieran golpistas, ladrones y golfos variados que tiene a su alrededor, exasesinos y amigos de asesinos. Por mucho que ellos quieran, al final el Estado es el Estado y la legalidad vigente hay que cumplirla. Yo sé que intenta retorcerla. Llevamos viviendo esto durante muchos años con este señor. Pero llega un punto en el que tú no puedes, el rey no puede pegarse una pedrada a sí mismo. Es que es absurdo. No puede. No existe el mecanismo legal. Ahora, ¿cómo quieren hacer ese mecanismo legal? Eso es otra cosa. No se puede indultar a alguien. O sea, cuando te indultan es porque reconocen, primero, que has cometido un delito. Segundo, te habrán juzgado. Y tercero, te habrán indultado. O sea, hay que decir, tienen unos procesos. Entonces, ¿cómo garantizas ese proceso? Y eso por un lado. Y por otro lado, el chantaje multidisciplinar al que asumen todos los partidos. Desde los cinco de Podemos que dicen que tiene que estar la tarada esta saca violadores de la cárcel, hasta, en fin, pues, 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 tú sabes lo que nos piden los socios de ETA, ¿no? Porque esos también van a hablar. En su momento van a hablar. Y lo que van a pedir no nos va a gustar nada a ninguno. Vamos a ver si no nos tenemos que encontrar con una amnistía general también para los señoritos de ETA que han pegado tiros y han puesto bombas y han matado a niños y a gente, en fin. Con lo cual hay una cosa que hay en un momento que no puedes, no va a poder. Pues, mientras tanto, amigos, mientras pasa todo esto, ¿qué es lo que han dado orden en el Frente Popular? En el Frente Popular han dado orden de desmentir que han firmado ya la amnistía. Aunque haya salido doña Rogelia explicando de esa forma tan absurda en la vanguardia lo de la amnistía. Pero ahora dice que no, que no está pactado. Escuchen. Díaz niega que exista un acuerdo por la amnistía entre el PSOE y los independentistas. Ojo. Miren lo que dice. Y otra noticia que dice que el PSOE desmiente que el pacto para la mesa del Congreso se cerrará, se cerrará la amnistía y el líder independentista avisa de que no pedirá perdón por el 1 de octubre ni renunciará a la amnistía. Junqueras, por otro lado, dice que la amnistía ya está hecha. Pero bueno, ahí tenemos la noticia. Usted está viendo que hay un cambio del PSOE sobre todo para maquillar todo esto porque yo creo que lo de la amnistía en cierto modo se está yendo de la mano. Hay una rebelión ya muy fuerte dentro del PSOE donde hay un PSOE que es el que tiene la sustancia gris que está en guerra con Sánchez. No solo son las viejas guardias. Está Alambán, está Pagé. Están muchos más que están en activo. Está lógicamente el presidente González, el vicepresidente de guerra, etcétera, etcétera. Están viendo también que esto no va a ser bien aceptado en Europa, que jurídicamente es una aberración, una abominación. Y todo esto que parecía que lo iban a hacer por la vía rápida, empiezan un poco a enmascararlo para que nos lo vayamos trayendo poquito a poco. Yo, vamos a ver, aquí hay muchas cosas detrás que no se dicen. Es que claro, en esa amnistía no solo están los golfos que conocemos habitualmente. Es que en esa amnistía hay cientos de miles de personas. Me explico. Los puyols están en esa amnistía. Todo lo que era Ciu está en esa amnistía. O sea, vamos a ver, es que estamos perdonando. Ya esto no es un tema político, que es un poco lo que querían vender y lo que nos quiere vender. Esto es un tema político. Oiga, mire usted. Es que los que han sido condenados han sido condenados por prevaricación. Es decir, robar dinero público. O sea, uno es un ladrón y si eres político no pasa nada. Es que ese es el mensaje. Claro, eso es un mensaje muy duro. Esto ya no es un tema político, trasciende de todo esto. La moralidad con la que este personaje, que es Sánchez, se mueve por el mundo, tiene que hacérselo ver. Porque claro, en España nos rompemos las vestiduras, pero es que en Europa hay muchas cosas que no entienden. Y el 80% de las leyes que se aplican en España aproximadamente vienen dirigidas de Europa. Y Europa, cuidado, porque tú en Europa ahora mismo al señor Puigdemont lo tienen marginado. Y saben que tienen un problema donde nadie quiere estar con ese señor. Y que está escondido y refugiado en una parte de Bélgica que viene a ser la misma que da los mismos problemas que Cataluña o más. Pero a ese señor no se le quiere, de hecho se le prohibió. No sé, pues que se nos olvidan las cosas, ¿no? Se le prohibió la entrada en el Parlamento, etcétera, etcétera. Yo de verdad, alguien no puede prometer lo que no puede cumplir. Y por mucho que Sánchez quisiera, no va a conseguir todo lo que le pide el enemigo de España. Es imposible conseguirlo. O sea, no puede romper España. Pues siguiendo un poco lo que dice don Fran Simón, lógicamente es complicado. Y el PNV, y también lo ha dicho el señor Vera, el PNV ha dicho lo siguiente. Y le ha dado un aviso muy serio al señor Sánchez. Dice, Ortuz avisa a Sánchez. Dice, el PNV no ha apoyado a su investidura si no hay un acuerdo de legislatura. Ojo, que empiezan a crecerle los enanos. Porque claro, aquí las pretensiones nacionalistas han sido de tal volumen que el PNV está totalmente descolocado. ¿Qué es lo que va a pedir el PNV al señor Sánchez? Si está por otro lado Bildu pidiendo todavía más que el PNV. ¿Qué? ¿Qué es lo que puede pedir el PNV? Nada. Al final, lo que vaya a conseguir lo va a conseguir por Bildu. Porque Bildu va a ir a una petición de máximos. El PNV se va a quedar por debajo. Y además, eso le va a condicionar a la hora de esas elecciones autonómicas o regionales. Donde el votante de derecha va a decir, yo no voy a votar a estos sacamantecas que están apoyando a Pedro Sánchez. Por lo tanto, ojo, que esa es otra negociación que bueno, con el PNV nunca se sabe. Que también hay que hacerla. Y a ver cómo encaja el PNV en todo esto. Porque claro, estando Bildu, si no estuviera Bildu, encajaba perfectamente. Pero es que está Bildu. Y luego con Bildu hay otra negociación que también es de máximos. Claro, es que por eso te digo que esto es venirse arriba. Venirse arriba, venirse arriba. ¿Qué va a pedir Bildu? Yo entiendo que si los fugados de la justicia o los que han cometido delitos de la justicia, por un lado, quieren que salgan a la calle, es que por la misma razón Bildu puede pedir lo mismo. Y estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de ETA, de terroristas y tal. ¿En dónde se queda el PNV? Pues es que el PNV se queda sin hueco. Y el PNV tiene un grave problema. Pero un problema gravísimo. Que se queda sin hueco en las propias elecciones municipales, vamos, autonómicas que tiene en breve. Y ya no va a ser el partido a gobernar. Y claro, aquí hablamos mucho de gobierno, mucho de gobierno. Pero es que el PNV es una máquina de colocación de personas. Como pierdan eso... Es una empresa. Es una empresa. En líneas generales, la política es industria. Tú tienes un montón de carne que no piensa que les das puestos para que hagan lo que tú quieres. Eso es lo que estamos viendo. Ese es el fallo de nuestro sistema. Pero es que en concreto el PNV lleva toda la vida, bueno, digo toda la vida, digo toda la vida democrática, gobernando, exceptuando la famosa legislatura del PSOE con el ínclito, pero lleva toda la vida gobernando las instituciones vascas. No estamos hablando de tres personas, ¿eh? Y se están jugando eso. Claro, dentro del PNV hay gente que dice, cuidado, cuidado, y que no somos tres los que estamos aquí jugándonos el pan. Que aquí son mucha gente. Entonces, ahí van a tener muchas presiones. Yo dudo que el PNV, llegados al momento, apoyen ni A ni a B. A lo mejor se abstengan. O pidan algo tan brutal que es imposible conseguir. O sea, que se lo puede pedir. Oiga, a esto le da la independencia a mí también. Así de fácil. No, es que es imposible. Es que es absolutamente imposible. Pues amigos, en estas peticiones, en esta locura que hemos entrado, pues Junts, pues lo que pidió Pusdemont, pues ha pedido por un lado la amnistía, ya la tiene. El referéndum, ya lo tiene. Lo de la deuda, lo tiene también. Ha pedido la autodeterminación o la declaración unilateral de independencia. Eso es lo que le falta. Pero ahora pide más a más. Porque la deuda, que eran 72.000 millones de euros, millones de euros que debe Cataluña al Estado Central, pues ahora hay que añadir muchísimo más dinero. Estamos hablando de que Junts pone precio a Sánchez al margen de la amnistía. Dice, más de 450.000 millones de euros exige la condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico y una suerte de sistema de pensiones propios directamente, amigos. O sea, que nosotros tengamos un traidor en Moncloa, un tío que vende la dignidad de España, que la pisotea, no va a suponer que tengamos que pagar más impuestos. Que a su cartera, le venga Pusdemont, se la saque y le quite más billetitos. Porque es que ya le ha quitado billetitos. Porque todos estos han sido condenados, como ha dicho muy bien don Francimont, por robar dinero público. Aparte de dar por un golpe de Estado. ¿Qué quiere decir robar dinero público? Porque a todos ustedes, este, el tocomocho, directamente les ha metido la mano en el bolsillo y les ha robado. Al igual que hace un ladrón cuando le saca una pistola. Pues igual, pero en este caso sin pistola. A ver si despertamos ya. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De derecho a votar? ¿De derecho a terminación? No, no, no. ¿De derecho a robar? Que quieren ser impunes. Que quieren ser impunes a robar, a dar golpes de Estado, a matar por la espalda. Eso es lo que está pasando Sánchez con toda esta patulea. Con Yus, con los de Bildu y con todos los demás. Don Francimont, 450.000 millones de euros. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Pues no sé, yo creo que se le han olvidado dos o tres eurillos. Que no sé, que se le han olvidado al pobre. No sé el cálculo que habrá hecho. Pero es un absurdo. Como todo lo que viene de los políticos catalanes, es una vergüenza y es un absurdo decir ese número. Pero en la democracia en la que vivimos, a mí me gustaría explicarlo, cuando una provincia o una región española tiene más dinero que otras, la Constitución lo que hace es que a través del FLA, que es el mecanismo que regula todo esto, simplemente lo aporta al Estado para que el Estado, a la que tiene menos, pues la haga crecer y, en fin, aporte. Quien más aporte es Madrid. Eso vamos a empezar por dejarlo bien claro. Ahora mismo, cuando hablas de 75.000 millones, dices, bueno, ¿cuánto usted ha aportado al FLA? ¿Cuánta deuda tiene? ¿Cuánta inversión ha hecho España en Cataluña? Si sumamos todo eso, si lo cogemos así, Cataluña debe dinero a España, como tal. Lo que pasa es que a mí esos conceptos no me gustan, porque es que Cataluña es España. Entonces, Cataluña no debe dinero a España. Entonces, los políticos estos absurdos, que no saben sumar 3 más 3, es que es imposible, no saben. Entonces, cuando alguien no sabe, todo esto ya lo desmontó el propio Borrell. Lo de España nos roba, lo desmontó el propio Borrell. Vamos, se lo podemos volver a desmontar a los catalanes. Pero yo comprendo que esta gente ya está mayor, chochea un poco y se le olvidan las cosas. Y un día te dicen 450.000 millones y al día siguiente, ¿por qué no 500.000? ¿O por qué no 423.728? ¿Por qué no? Es el absurdo del independentismo catalán y de los ladrones estos. El hecho es que Cataluña está gobernada durante años con el famoso 3%, que no se nos olvide, que han tragado todos los políticos con eso porque lo sabían. Y los que los pagamos, como tú bien has dicho antes, al final somos los ciudadanos. Que somos los que vamos a tener que pagar toda la deuda y que pagar todo el desmadre que implica que esta gente esté gobernándonos. Y eso, de verdad, es una vergüenza. Cuando realmente en España hacen falta muchas más cosas. Me gustaría que la gente supiera que, por ejemplo, en Barcelona, existe para la ciudad de Barcelona solo una uvipediátrica. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo esta panda de golfos que han manejado cientos y han robado cientos y cientos de millones, por ejemplo, estén así sanitariamente hablando? Es que no nos acordamos que hace un tiempo las farmacias no cobraban el dinero de las recetas y se quejaban. Es que en los colegios había déficit en las propias instalaciones. Es que eso es el proceso. Es que esos son los políticos catalanes. Y estamos hablando de mucho dinero que se les ha inyectado y han robado. No podemos tragar con esa gente. Yo creo que, de verdad, la gente tiene que ser conocedora de todas estas cifras y que luego juzguen ellos. Pero es que es inviable. O sea, lo que dicen es absurdo per se. Pues amigos, lógicamente todo esto tiene un antecedente histórico. Tiene un antecedente histórico. Miren lo que dice esta noticia. Dice, una amnistía es el fin del 78 como lo fue la del 31. Pues efectivamente. ¿Qué es lo que pasó en el año 31? Pues llega la república de la forma que llega. Hay elecciones, la gana de la izquierda. Es un desastre, como siempre. Hay de nuevo elecciones, gana la derecha. Y como gana la derecha, dan un golpe de Estado. Las izquierdas, los comunistas y la izquierda republicana. Dan un golpe de Estado contra la legalidad vigente. ¿Vale? A los dos años gana de forma fraudulenta. En febrero las elecciones el Frente Popular. Y le dicen azaña que tiene que hacer una amnistía. Y hace exactamente una amnistía. Igual que la que va a hacer Sánchez con los golpistas. Exactamente igual con los golpistas. Porque lógicamente a los terroristas los han ido sacando a la calle. Ni siquiera no nos han hecho una amnistía. Directamente nos han sacado a la calle por la puerta de atrás. Pero bueno, centrándonos. ¿Sabes lo que pasó después de esto? Después de que azaña y el Frente Popular dieran una amnistía a los golpistas catalanes. Y a los socialistas y comunistas. Pues que luego vino un conflicto civil. ¿Saben ustedes lo que va a pasar si hacen exactamente lo mismo? Pues que Sánchez nos lleva directamente al abismo de un conflicto civil. Don Franco y Simón, lógicamente. La historia se repite. Y esto ya que no digan, no, aquí no va a pasar. No, no. O sea, no va a pasar, no va a pasar. Y está pasando todo y más. Yo creo que lo has explicado claramente. Esto es la réplica de lo que hubo en su momento. De una época de la historia de España que fue muy desgraciada para los españoles. Que terminó fatal. Porque cualquier guerra entre hermanos es una barbaridad. Y es a lo que nos está abocando esta gente. Yo comprendo que haya gente que no lo vea. Hay gente que no conozca la historia. Y yo les pido que por favor estudien esa parte de la historia. Y que vean, como tú has dicho, los paralelismos. Exactamente es que es el espejo en el que estamos viviendo ahora mismo. No puedes vivir chantajeado por minorías. Porque es que al final a quien cabreas y a quien destrozas es una mayoría. Y esa mayoría, antes o después, nos vamos a revelar. Nos vamos a revelar de muchas maneras. Si no hace falta que sea de una manera ya violenta en este momento. O sea, podemos revelarnos yéndonos del país. Podemos revelarnos, claro, ¿qué sucede? Acaba siendo una Venezuela. O acaba siendo una Cuba. Que la gente vaya a esos países y vean cómo están. Muertos de hambre. Niñas prostituyéndose. En fin, es una pena. Es una pena. Yo no quiero eso para mi país. Pero, evidentemente, cuando uno tiene hijos y ve un peligro de desmontar todo esto. Que la clase media se está desmontando, Jesús. Que es que la gente ya no puede veranear. ¿Quién puede veranear un mes? Es que el precio del aceite, el precio del pan, el precio del azúcar. Todo eso es la gestión de esta gente. Que no piensan en gestionar eso. Y solo piensan en chupar dinero de la gente para que ellos se lo repartan unos cuantos. Eso, al final, nunca termina bien. Nunca termina bien. Y nos ponemos entre todos, todos los que nos consideramos seres normales. Quiero decir, yo no estoy a favor, ni mucho menos, de González y de Guerra. Probablemente esté en sus antípodas de pensamiento ideológico. Pero, desde luego, opaje. Pero, desde luego, tenemos que ponernos todos, desgraciadamente, a trabajar juntos contra este sátrapa. Porque nos vamos a la ruina. Es que nos vamos a la ruina. Pues, amigos, nos vamos a la ruina y directamente nos podemos ir a la ruina por medio de un conflicto civil. Porque este hombre no tiene límites. Pero, para todo esto, pues, muchas veces uno tiene que desinibirse, tiene que salir, tomar alguna copa. Pues, salir con los amigos. Y, a veces, pues, tiene una noche de esas largas, largas. Y, al día siguiente, pues, se levanta, pues, con esos terribles dolores de cabeza. Con esas terribles resacas. Para eso tenemos solución, amigos. Y tenemos estar de tos. Ahí lo tenemos. Es el remedio que acaba con las resacas. Y ustedes dirán, yo necesito estar de tos urgentemente para este fin de semana que voy a salir. Porque no tengo que tener resaca y quiero aprovechar el domingo. Pues, ¿dónde puede encontrarlo? Pues, ahí lo tienen, en el centro más cercano, en Naturhaus. O en naturhaus.es o llamando al teléfono 918-3313-35. Y, amigos, nos vamos, nos vamos a publicidad. Porque, ojo, miren lo que dice Ferraz. Ferraz ha ordenado a sus fieles atacar a González y guerra. Se prestan al juego de nuestros adversarios. Han dicho, la guerra en el Partido Socialista está declarada. Ya hay dos frentes que están peleando a cara de perros, amigos. Pero, ojo, que también vamos a hablar de cómo está el Partido Popular con el señor Semper después del ridículo más espantoso de la historia de la democracia. Porque hay que ser muy, muy tonto para hacer lo que dijo y lo que hizo Borja Semper. Todo esto, después de la publicidad, no se vayan. Porque, si no, nadie, nadie se lo va a contar. ¡Gracias! 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 Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com Aquí vamos. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol